Bueno, sabes que nosotros ya sabemos que nuestro país, gracias a Dios, siempre ha sido bien bendecido jugando pelota internacional y ustedes nos dijeron que estaban aquí jugando en el U12, así que de verdad es un momento especial cuando tú ves gente de tu país que pone la bandera en alto e invitarlos para que ellos vean un poquito de béisbol de nosotros aquí. No, el Maya todavía no lo hemos conocido, pero es dominicano y ya nos dieron su estadística, nos dieron su nombre, su nombre y su nombre de teléfono. Gracias a Dios nos pudimos ver la foto de él y trabaja allá en la DPL. Y gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de conocer al personal ahora aquí. Bueno, uno siempre quiere hacer la diferencia con cualquier persona, no solamente con los niños, sino con cualquier ser humano. Uno trata de ser el ejemplo, como ustedes dicen, para que en el futuro ellos puedan hacer lo mismo con otras generaciones. No, esa es una idea genial, no vamos a traer a los niños para acá, por lo menos nosotros estamos respetando a otro país aquí, ellos también lo están respetando aquí. Ya para el año que viene, o tres años, cuatro años, esos niños también van a ser bolotero profesional y van a representar a la República Dominicana en Estados Unidos, después Estados Unidos van a venir para Corea, para Taiwán y para Japón. Gracias. Gracias.